Esta noche la pasé Y tocando guitarra y piano, la luna sonriendo Y tocando piano y guitarra, todo en el cielo bailando y cantando Ay, como el cielo me baila y me encanta Ay, como la luna me mira y me canta Ay, como el cielo me mira y me toca Ay, como la luna me mira y me toca Ay, como la luna me mira y me sonríe Desde el cielo con música Luna, luna, lunera 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 LUNA 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.